El libro de Filipense, capítulo 1, versículo 12 Filipense, capítulo 1, versículo 12 Y vamos a ver que lo que el Señor nos quiere predicar Filipense, capítulo 1, versículo 12 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 Leemos en el nombre del Padre, el Espíritu Santo Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido Han redundado más bien para el progreso del Evangelio De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo En todo el pretorio y a todos los demás Y la mayoría de los hermanos Bajale un poquito volumen, hijo Bajale, 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 bajale Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor Con mis prisiones se atreven mucho más A hablar la palabra sin temor Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia Y contienda Pero otros de buena voluntad Los otros anuncian a Cristo por contención No sinceramente pensando en añadir aflicción a mis prisiones Pero los otros por amor Sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio Que puede, no obstante, de todas maneras O por pretexto O por verdad Cristo es anunciado Y en esto me gozo y me gozaré aún Porque sé que por vuestra oración Y la suministración del Espíritu de Jesucristo Esto resultará en mi liberación Conforme a mi anhelo y esperanza De que en nada sería avergonzado Antes bien con toda confianza como siempre Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo O por vida o por muerte Porque para mí el vivir es Cristo Y el morir es Es Valencia Cierra sus ojos por favor Padre amado Dios de gloria Dios de amor Dios de misericordia Señor Jesús Revela tu palabra en esta noche a todos tus hijos Padre dale el discernimiento a cada uno de ellos Para que pongan por obra el 30, el 60, el 100 por uno Lo que tú les quieres predicar Padre predica tú Sabes que si tú no predicas Yo no quiero ser el mensajero Utilízame como una simple herramienta en tus manos Para que la unción, para que la bendición Para que los prodigios, milagros, maravillas y liberaciones Desciendan del alto cielo Y así el día de nuestras muertes Todos podamos ganar un lugar en el reino sedentía Para la gloria y gracia de su nombre Amén Amén ¿El pueblo dice? Amén ¿La iglesia dice? Amén ¿Cómo se escucha? ¿La iglesia dice? Amén Amén Es un guerrero preparado para la buena batalla del Señor Amén Pero los guerreros tienen que pasar por diferentes pruebas y aflicciones, hermano Amén Porque los crecientes, blanditos, se quedan en el camino Toca a tu hermano a ver si es un latino o está duro en el poder de Dios Está establecido sobre la roca ¿Verdad o no? Porque este no es un camino para cobarde Cuando dice la ve Es bíblico La Biblia dice el reino de los cielos Sufre violencia desde el principio Día conmigo desde el principio Y solamente los valientes La La ¿Cuántos valientes hay aquí? Levanten la mano Levanten la mano y denle un fuerte aplauso al Señor Si eres valiente para él Yo voy a explicarme lo que es el camino del Evangelio El camino del Evangelio es un camino en cual restaurará tu vida Día conmigo, restauración Día conmigo, formación espiritual en la tierra La iglesia no es un lugar para venir solamente a divertirse cuando termina el culto Juntarse a hablar con uno o con otro hermano Que me parece mal para los que hagas a mitad Porque es mejor juntarse con un cristiano que con un mundano Aunque a veces hay cristianos que dejan mucho que mesiar ¿Verdad o no? Hay cristianos que son peores que los mundanos ¿Cuándo dicen? ¡Abre! Nos va a sacar nuestra casa, ¿verdad? Pero seguro que el otro lado sí Por eso lo mejor Es vivir siempre en comunidad cristiana Es estar siempre apegado A las personas que son de Cristo ¿Por qué? Porque si tú te apegas a la gente mundana Los mundanos a la tarde o a la corta Se te terminarán pegando ¿Por qué? Porque el cristiano no dice malas palabras Me imagino que usted no dice malas palabras ¿Verdad o no? Si no le voy a tener que lavar la boca con agua hirviendo y lavandina El cristiano no se junta a embragar Y se come los mundanos ¿Verdad o no? El cristiano vive para Dios ¿Cuándo vive para Dios aquí? ¡Vájate la mano! Por eso es bueno que se rodee de cristiano Y no de mundano Pero para todos yo trabajo en este mundo Estoy en este mundo Me parece muy bien Pero usted está en este mundo Pero no pertenece a este mundo Usted la ley que aceptó a Cristo Está en esta tierra Pero esta no es nuestra tierra Toca y esta no es mi tierra para siempre Aquí estaremos hasta cuando Dios diga Los delcientes que nos apartamos del pecado Y vivimos para Dios Y viviremos por los siglos de los siglos En el reino celestial Cuanto que aplauden fuerte hermanos Los que se apartan del pecado Y viven para Dios Ya tu hermanos prepárate Porque esta noche se irá el demonio Se irá ¿Cuánto saben que Satanás está como loco? ¿Devante la mano? ¿Cuánto saben? ¿Devante la mano? ¿Saben? ¿Está enfermo el diablo? ¿De qué? De escuchar mi grito De escuchar su alabanza De escuchar su adoración De escuchar su adoración Y el diablo muchas veces se mete No solamente Porque hay algunos que creen Que el enemigo va a venir a atacarte Con gente de afuera No El diablo muchas veces se mete Con gente de adentro de la iglesia ¡Amén! El enemigo se mete muchas veces Con el interior de alguno Para venir a molestarte Se mete en el hermano Fulano Hermano Mecán Hermano Sultano Para robarte la bendición Tocas tu hermano Díganme que ningún hermano Te robe la bendición Miren Díganme que ningún demonio Te robe la bendición ¿Verdad o no? Porque hay muchos hermanos Que caen ¿Por qué? Porque el hermano Fulano Le dijo tal cosa El hermano Sultano Le dijo tal cosa Que le digan Lo que quieran hermano ¿Cuántos de ustedes Le hablan mal de ustedes? Levanten la mano ¿Saben que habla mal de ustedes? O no le mandan Se abre suyo Yo le digo Por experiencia propia Pero ¿saben qué? Díganme amigo La excelencia Va fuerte La excelencia De Dios Despierta La envidia Del hombre Si hablan mal de ti Es porque estás haciendo algo bien Para Dios Hermano Cuanto hay que aplaudir La fuerte Lo que hace La cosa bien Para Dios Y fíjate Que palabra bendecida Quiero que sepáis hermanos Que las cosas Que me han sucedido Han redundado Más bien Para el progreso De mi vida ¿Sí dice la palabra? Han redundado Más bien Para el progreso De mi casa ¿Sí dice la palabra? Han redundado Más bien Para el progreso De mi matrimonio ¿Sí dice la palabra? O Pablo dijo Han redundado Más bien Para el progreso De él De él De él Cuando evangélico Creyente Adore el evangelio Y aquí Levante la mano Levante la otra Y aplaude fuerte Los que aman El evangelio de Dios ¿Qué ha contido? El evangelio Es lo más grande Lo más poderoso Que hay en el mundo El evangelio Es lo más poderoso Que hay sobre la tierra Y Pablo decía Me han sucedido Algunas cosas Pero son más bien Para el progreso Del evangelio En la vida Mientras tengas dinero Mientras tengas dinero Todo te van a caer Mientras ganas el dinero Te van a llamar Más coño Cuando el dinero Se corta Ya van a tener Más nadie Hermano ¿A cuántos días ha pasado eso? Levante la mano Cuando se acaba Tu felicidad Se acaban muchos amigos También Yo aprendí eso En la vida Hermano Yo aprendí que muchos Están al lado de uno Por lo que tiene Y no por lo que es Entonces tú tienes que aprender Y te tienes que enamorar De una sola persona Digo amigo De una sola persona Que estará en las buenas Y estará en las malas Estará en la pobreza Y estará en la riqueza Estará en el amor Y estará en el dolor Y su nombre Jesús Cristo El grande hermano Cuanto el aplaude fuerte Los que siempre están Al lado del Señor Muchos vienen a veces El pastor Me clavan un puñal Y sonríe Que Jesús te ama Pastor Viene el pastor Y le dice El pastor Es el uno Que trabajaba conmigo Me quiso ir a mi leyencia Sonríe Que Jesús te ama Son cosas Que te van a pasar Hermano Porque si le pasamos A Cristo No lo van a pasar A nosotros Así que le amé Pero tú tienes que estar Preparado Mira la carta Hermano A ver si estás preparado ¿Estás preparado o no? Claro que sí Tú tienes que estar Preparado Para lo que se viene Hermano Ayer le enseñé Cuanto vinieron En el estudio bíblico Ayer Y en alguno Vino de otro ¿Dónde estaban? En el coto Viendo la película Ayer enseñé Sobre la opción Hermano Ayer enseñé Sobre la fe Sobre la gloria Sobre el poder de Dios Dios a cada hombre Va a dar Según acorde Sea la medida De su De su De su fe ¿Cuántos tienen fe? Aquí levante la mano ¿Tienen fe? ¿Tienen fe? Bueno póngala por obra Porque sin fe Es imposible agradar a Dios Y luego la palabra dice Muéstrame tu fe Sin obra Que yo te mostraré Mi fe Con mi sobra Y veamos de quien Se agrada más en serio Voy a dar un ejemplo Puede ser un hermano Que vienes a clave Todo el día Deja lo que te toque Cantas en la calle Deja lo que te toque Te toque Te toque Te toque Y dice hermano Fuiste a practicar Salvar a algún lado A salir de marcializar No Entonces no tocaste a nadie Entonces jamás llevaste La gloria de Dios a nadie Te la pasaste cantando Toca tomar el viento Y tienes que empezar A mover un poco hermano Deja de cantar tanto Y empieza a trabajar más ¿Cuánto dicen? ¡Amen! Tienes que comenzar A trabajar para el Señor Tienes que comenzar A dar frutos para Dios ¿Cuántos quieren dar frutos para Dios? ¿Le van a trabajar o van? ¿Quieren? ¡Hágalo! ¿Qué está esperando? ¿Qué es lo que está esperando? Que venga alguien del cielo Baje un ángel del cielo Lo limpien Lo enjuague Para salir a trabajar para Dios ¡No hermano! Yo empecé a trabajar para Dios Con el poder Con la gloria Con la valentía Me criticaban Decían ¡No! ¡No va a llegar a ningún lado! ¡Puro grito! ¿Cómo saben que gritamos mucho? ¿Llevándole bajo sabio? Pero gritamos porque estamos llenos de fuego ¿De Dios hermano? Porque no somos pechos fríos para el vaquello Si me estoy enamorado del Señor Cada boca que sale de mi vida Es un grito de alegría para Dios ¡Cuántos aplaudes fueron De los que están enamorados de los que están enamorados de este sol! ¡No! ¿Vos a formar de bien no sea débil? ¿Cuánto era medio débil en el mundo? ¿Verdad de la mano? ¿Verdad medio débil? ¿Sabes lo que es ese débil? ¿Voy a enseñar lo que es ese débil? Débil Es que venga cualquier papanata Y te tire una palabra de maldición Y tú la aceptes y te pongas a llorar Débil Es no poder enfrentar las situaciones de la vida Débil es no poder manejar tu casa Débil es no poder enfrentar tu matrimonio ¿Cuánto dicen? ¡Amen! Tú tienes que ser fuerte Toca tu alma Y toca tu alma Mira ahí Toca mi alma Tienes que ser fuerte Porque Dios te necesita fuerte hermano Fuerte, fuerte Si eres débil No puedes pelear contra nadie Pero si estás fortalecido en el poder de Dios Si estás lleno de la gloria de Dios No habrá demonios No habrá principales No habrá potestad Que pueda enfrentarte a ti Y a toda tu familia ¿Cuánto de aplausos de fuerte Los que están fortalecidos Por amor a Dios? Dice el versículo 13 De tal manera Que mis prisiones sean Hechos patentes en Cristo En todo el pretorio A todos los demás Diego amigo Pablo Tenía sus prisiones ¿Qué significa una prisión? Una prisión es algo que te tiene atado hermano Una prisión es algo que te tiene encarcelado Una prisión es algo que tú no puedes salir ¿Cómo están los presos? ¿Cómo están los presos? ¿Encarcelado? ¿Verdad o no? Hay muchos hermanos que están encarcelados No era el asunto de Pablo Pero muchos están encarcelados en el pecado El pecado no te deja prosperar El pecado no te deja avanzar ¿Cuánto dicen? ¡Amén! En la Argentina por muchos años Se vivió mucho evangelio pobre ¿Qué es el evangelio pobre? El evangelio que todo está bien Viva la prepa El evangelio vencercito en la iglesia El evangelio que cuando se terminaba el culto Se ponían a chupar a dentro de la iglesia El pastor, los diastos, los calvoradores Y así terminaba la iglesia evangélica ¿Verdad o no? ¡Sí! ¿Cuánto está una ley en esta noche? ¿Vántale a la paz? ¡Sí! Muy bien hermanos Porque la iglesia se tiene que limpiar Toca tornado y empieza a limpiar la iglesia Del día de hoy Empieza a limpiar la iglesia evangélica Dios lo levantó para limpiar la iglesia hermanos ¿Cuánto dicen? ¡Amén! ¡Sí! La iglesia es un lugar santo Un lugar puro Un lugar bendecido No es un lugar para estar haciendo pavada La pavada la tiene que hacer afuera No va a venir a la iglesia Y si la hace afuera Venga a la iglesia y arrepiéntase Para que Dios perdone su malestar Para que Dios perdone su pecado Porque hay gente que viene a la iglesia Solamente como si fuera una sociedad de fomento Diga a este hermano Esta no es una sociedad de fomento ¿Vive? Esta es la iglesia del Señor Y si en la iglesia del Señor No te pones los pantalones para Dios El día que mueras No tendrá lugar en el cielo Ni tú, ni yo Ni ninguno Que juegue con el Evangelio El Evangelio no es para jugar El Evangelio es para honrarlo Amarlo Bendecirlo Para el día que te muera Tenga que entrar En el reino En la iglesia Cuántos de aplaudes Fuertes ¡Aleluya! Gente que juega con el Evangelio Y me encanta lo que dice esta palabra Y la mayoría de los hermanos Cobrando ánimo en el Señor ¿Dónde cobran ánimo los hermanos? El Señor ¿A dónde? El Señor En el Señor No, yo voy a cobrar ánimo A no sé El de Inglaterra Gente que está desesperada Por cobrar ánimo en cualquier lado Menos en la casa del Señor Gente que va a llenar su fuerza En el mundo Y no a la casa de Dios ¿Cuánto dicen a ver? Pero esos son los de larga Los que no tienen larga duración Los que se cortan Toca tomar un milenio de tu fe No se corte nunca No alimentan Y dice su palabra Que con mis prisiones Se atreven mucho más A hablar la palabra sin temor Algunos a la verdad Predican a Cristo ¿Por? Ahora escuché Prevenga a la Cristo ¿Por? Dile a tu hermano Ten cuidado aquí en hoy Porque ¿saben qué es más? Y yo le hablo Con todo el amor de Dios Y sé que es el Señor que habla ¿Cuánto saben que es el Señor Que está hablando? Levanta la mano Hoy prendemos una radio evangélica Y creemos que todo lo que está Allá adentro Te está dando bendición Hoy prendemos una radio Que habla de Dios Y creemos Que están hablando del verdadero Luis Hoy prendemos canal 2 Canal 9 Canal 11 Canal 13 Todos los canales Y está lleno de estos Brasileos Que están estemoniados Y no porque sean brasileños Sino porque son de la iglesia universal Del reino de Satanás No del reino de Dios ¿Cuánto dicen? Amén Eso es si la gente se confunde Muchos predican a Cristo Por Por Repidia ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios te empiece a utilizar Cuando Dios te empiece a saltar Muchos de los que te rodean Te van a envidiar Muchos de los que están a tu lado Te van a envidiar Porque van a decir ¿Cómo puede ser? Hace 10 años Que trabajo y voy a ir a la iglesia Y no tengo nada Este mismo hace 2 años Tiene auto, casa ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Porque aprendiste La ley primera del evangelio Que es santificarse Hermano Cuando tú te santificas Y comienzas a actuar Como Dios quiere que actúe La bendición comienza a llegar ¿Cuándo dicen amén? Tú puedes estar 30, 40, 50 años En el evangelio Y no recibir nada ¿Por qué? Porque no hiciste como Dios Quería las cosas Los que más crecemos En el mundo del evangelio Somos los que más Nos santificamos Hermano Somos los que más Nos vivimos por amor a Él Somos los que dejamos Todo por amor al Señor ¿Cuándo dejan todo Por amor a Dios? ¿En que levanten la mano? ¿Estás seguro? ¿Dejan todo? O primero está el vecino El primo, el hijo, el tío Hay pastores Ya no quieren congregar Ni marido, ni mujer Ya no quieren venir Que no venga, hermano Usted siga congregando Ya no quieren venir, mi hijo Que no venga Siga congregando Ya no quieren venir, mi suegra Mejor Siempre uno en la familia Tiene que ser firme, hermano Siempre uno en la familia Tiene que ser el duro Siempre uno en la familia Tiene que decir Aunque todo se caiga Aunque todo estén tirados En el piso Mirando hacia abajo Yo sigo adelante Porque sé que yo y mi casa Serviremos a Jehová Yo y mi casa Serviremos a Jehová Gloria ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Venga, hermano Siga adelante Siga adelante Siga adelante Siga adelante, hermano Y no tengas temor ¿Cuánto dicen? ¡Amen! Hay que seguir adelante, hermano Hay que seguir adelante En el camino de Dios Porque tú No eres un cobarde Tú eres un fortalecido Por eso estás en esta casa ¿Cuánto dicen? ¡Amen! Y si las palabras del Señor Algunos a la verdad Previstan a Cristo Por envidia Y contienda Pero otros De buena voluntad Y que conmigo ese soy yo El pueblo de Dios Tiene que tener Mucho cuidado, hermano Y este mensaje Se está grabando Este mensaje Para todos los que me están oyendo En la radio Para todos los que me están oyendo Y van a oír este mensaje Hay que tener mucho cuidado Donde uno está congregando ¿Por qué pató? Porque sí Porque muchos creen Que cualquier lugar Que diga templo evangélico Dios está dentro Me dijeron Dios está en todos lados Diga conmigo Dios no está en todos lados Diga conmigo Dios no está en todos lados Subís a mí Diga conmigo Dios no está en todos lados Dios está Donde verdaderamente Se ha buscado Y se ha hallado Porque donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia de De Dios Pero Dios está Donde verdaderamente Uno se santifica ¿Usted cree que una iglesia Que en el altar Hay pecado Que el predicador Sale del altar Y se va a tomar vino por ahí Y se va a tomar una mujer Que no es su mujer Dios va a obrar Dios lo va a obrar Milagre y maravillas Donde verdaderamente Se viva para él Porque los que juegan con Dios Se terminarán quemando Sean apóstoles Profetas Babilitas A Dios no le importa Quien sea Tanto para la bendición Como para la maldición Cuando dicen ¡Ave! ¿Sabes una cosa? Para nosotros Los predicadores Hay doble maldición Si hacemos las cosas mal El libro de Belénía Dice que hay doble maldición Para los que hacemos las cosas mal ¿Cuánto está contento con eso? Levanta el balón ¿Está contento o no? Pero también hay doble bendición Para los que hacemos las cosas bien Y esta es la casa De la doble bendición Porque aquí hacemos las cosas bien Para Cristo Para Cristo Para Cristo Para Cristo ¡A la luz! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Crito vive! ¡Amén! Y la toma más La cosa bien Dios te bendecirá Otra enseñanza Que le doy ¿Cuánto tienen Parientes de ustedes Que van a otras iglesias? Levanta la mano Bueno Díganle ¡Ojo! ¿Dónde están congregando? ¿Por qué? Porque una iglesia Que nace de una división No es una iglesia Nacida del corazón de Dios Sino que es una iglesia Nacida del corazón del diablo Porque la división Se fundó Con Satanás En el cielo Satanás Quiso dividir el cielo Y hay muchos demonios Satanás Que hoy quieren Dividir iglesias ¿Cuánto dicen? ¡A la vez! Entonces Pobre gente Ve un cartel Y dice Iglesia magnética Entra Y en vez de recibir bendición Recibe Maldito 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 Y a tu hermano Abre los ojos De tus parientes Abre los ojos De tus parientes Que se fijen Dónde están congregando Que se fijen Cómo nació Esa iglesia Si esa iglesia Nació por el poder de Dios Por el Espíritu de Dios O por la envidia del hombre ¿Cuánto dicen a él? ¡Abre los ojos! Y ya conmigo Los carnales ¡Va fuerte! Los carnales Se mueren en la carne Pero los espirituales No morimos jamás Sino que pasaremos De muerte a vida eterna ¿Cuánto le habrá De muerte hermano? Los que no mueren jamás Sino que pasan De muerte a vida eterna Los unos anuncian A Cristo por concesión No sinceramente Pensando a mí A mí la aflicción A mi expresión Pero los otros Por amor Digo amigo Tengo que hacer las cosas Por amor Sabiendo que estoy puesto Para la defensa Del Evangelio ¿Cuánto definen El Evangelio A muerte? Levanta la mano Diga conmigo No existe nada más Que el Evangelio del Señor ¿Cuántos saben Que la Iglesia Católica Es la Iglesia del Diablo? Levanta la mano Los que no la levantan ¿Qué están esperando? ¿Que él se lo traiga Pergolio A predicar esta noche? Vuelvo a preguntarse ¿Escucha bien el mundo? ¿Cuántos saben Que la Iglesia Católica Es la Iglesia del Diablo? Levanta la mano ¿Cuántos saben Que el Dao Jorri Que sean este brinco Que los Alegría Que los musulmanes Que los budistas Que en todo Los que tengan el Evangelio En el Diablo Levanta la mano El Baño por favor Eso defiende El Evangelio hermano Porque si tú No defiendes El Evangelio ¿Quién lo defenderá? ¿Quién? Que lo defienda Pablo, Pedro Ya lo hicieron Cuando estaban vivos Dile a tu hermano Ahora te toca a ti Dile ahora te toca a ti Defender el Evangelio Ahora nos toca a nosotros Hermanos Defender el Evangelio Pero los que defendemos El Evangelio Dejamos la vida Por el Evangelio Los que amamos El Evangelio Siempre estamos Caminando En la santidad Y en la obediencia De Dios Pablo Me encanta Porque fue un hombre Que defendió Su creencia Que defendió Su fe Yo quiero preguntar ¿Cuántos de ustedes Se enfrentan A sus parientes Los endemoniados Y enfrentan La situación Quien salga En el Evangelio Levántate la mano Eso es defender El Evangelio Ay no Pero vino el tío Pérez Pérez Que es de Santiago El gaucho Mil Échelo No al tío Al gaucho Díganle Mira esas porquerías Que a mi casa No pueden tragar ¿Por qué? Porque estás defendiendo El Evangelio Hermano Porque estás protegiendo Tu casa De maldiciones Porque estás protegiendo Tu hogar De cosas que no son Que vienen de parte Del enemigo Y no de parte Del Dios ¿Cuántos dicen Amén? Y dice su palabra Que pues Que no obstante De todas maneras O por pretexto O por verdad Cristo es anunciado Y en esto Me gozo Y me gozaré Aún ¿Cuántos están gozando En esta noche? Levántate la mano ¿Se están gozando? Mira tu hermano Sonríe Que Jesús te da Amén Hay pastor Yo guiña Que me diga Que soy el pecador Número uno Y que usted Le va a premiar Si lo vamos a premiar Lo vamos a vender En la sala Oratoria Pero lo grabó Con la mano Se está No con la mano Abierta Diego amigo El pecado Se para En vida Diego amigo En vida Porque uno cree En el pecado No se para En vida Si esta cosa Se para en vida El pecado Lo va a pagar Acá Y después Lo va a pagar Más abajo Si no se arrepiente La paga Del pecado Es Es Más la látima Y la santidad De Dios En vida 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 Cuántos te aplauden Los que van a la vida Eterna Vamos a la vida Eterna Pero hay gente Que vive pensando Todo el día En las cosas En el mundo Y 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 el mundo De que sirve Si el mundo Es pasajero No es eterno El mundo Hoy está Mañana no está Tú hoy estás Mañana no está Amén Si han muerto El mamá Aquí en la iglesia ¿Verdad? Si han muerto Jómenes viejos ¿Por qué? Porque Dios dijo Hasta acá llegaste Y así nos va a pasar A nosotros también Dios va a decir Hasta acá llegaste No vivir más Se acabó Se acabó El examen ¿Sabes por qué Me santifico? Porque yo sé Que el examen Puede acabar Hoy Hermano Puedo salir de acá Y me agarra ¿Qué sé yo? Se encapó un elefante El circo Y me aplacó ¿Por qué pasaron o no? Yo he bebido La tele Hermano No, no, no No, no Los elefantes Los leones Se los copió un león Cosas nunca Pero yo no estoy pensando En esta tierra Viva y podrida Hermano Vos esta tierra Está podrida Vos te ve Que esta tierra Está podrida Levanta la mano Se casan entre hombres El matrimonio igualitario Un aplauso Para el matrimonio igualitario No te acabo aplaudir Porque le corto la mano ¿Verdad? Los que aplauden Eso no muda Estaba viendo un tipo Creo que era por acá También Que metió la hija En el lavarropa Yo le digo Que ir a buscar Hermano Para orar Me pino la Para reventar Me digo Para orar Porque hay cosas que Ya tomaban Pues los chicos ¿No? Perdón Las criaturas No Hacen lo que quieran Están enfermos Hacen lo que quieran Pero no toquen los chicos Los chicos no ¿Cuánto dicen a ver? Vosotros antes Los violadores Los recontrabajaban ¿Cuánto los bajaban Los violadores Antes? ¿Verdad? Hoy no los bajamos más Porque somos cristianos Pero las ganas Se te vienen A ver si o no Ay no Esto soy tan santo Que lo amo Que lo amo Hermano No mientas Cuando dicen Amén Que la verdad Tu padre Lo quiere matar Cuando lo quiere matar Recordás Que son cristianos Esa es la verdad ¿Verdad? Y frenas Pero el que te frena Es tu hermano Gracias a Dios Que Dios nos puso Su freno ¿Verdad o no? Pues si a mí Dios no me frenaba Ya estaría muerto ¿Cuánto estaría muerto Si me afuera por el freno Levanta la mano Y le dígale Gracias por ese freno Gracias por poner El freno en el banco Porque si no Me encantaba Pero hoy Este es el freno Que teníamos Para el mundo Hoy lo hacemos Para las cosas Del Señor ¿Verdad? Yo soy loco Por amor al Señor ¿Cuántos son loco Por amor al Cristo? Levanta la mano Grito en todas partes Del mundo Que nuestro Dios Es grande y poderoso Que nuestro Dios Es maravilloso Y que no hay nada Que se iguale a Él No hay nada Hermano No hay nada Que se iguale a Jesús Yo soy yo Solamente tu empleado ¿Cuánto dicen amén? Amén Es para hablar Al rey de reyes Y señalos del Señor Hermano ¿Por qué no le dan Fuerte aplauso A ese rey Que viene a la hora De esta noche? Porque sé que Por vuestra oración Y la suministración Del Espíritu De Jesucristo Esto resultará En mi liberación Directo hermano Será el libre En esta noche Conforme a mi anhelo Y esperanza De que en nada Seré Avergonzado Cuando saben que Dios No te dejará Seré avergonzado Levanta la mano Dios Dios No me dejará Que sea avergonzado Dios no permitirá Que sea avergonzado Hermano La persona Que te está haciendo mal La persona Que te está jugando Una mala pasada La pagarán En el nombre del Señor Tú no hagas nada ¿Eh? Porque el pueblo Que se quiere rematar No tiene que atropear No, 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 no Deja que se escale A aquel Que es juez De los vivos Y de los muertos Porque si se mete contigo Se mete con aquel Que se llama Jesucristo 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 Cuanto y aplauso De los que vengan Todo Hermano Me dio Conforme a mi anhelo Y esperanza De que en nada Seré avergonzado Antes bien Con toda confianza Como siempre Ahora también Será magnificado Cristo en mi cuerpo O por vida O por muerte Y diga conmigo bien alto Porque para mí No, no, no Párense Así puede gritar Más fuerte Párense Párense Como tú y yo Y dígale a Satanás Mírenlo a Satanás Mírenlo a infierno Mírenlo Mírenlo Y lo va a decir bien alto Mírenlo a Satanás 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 Mírenlo a Satanás